Los taxistas de Madrid se unen al paro indefinido de sus compañeros de Barcelona. Aseguran que lo hacen de forma espontánea y que se mantendrán firmes hasta recibir una respuesta del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento tiene la obligación ahora mismo de tomar partido por el colectivo del taxi. 100.000 familias merecen la pena y desde luego estamos en una situación que no admite marcha atrás. Un camino sin retorno, el taxi de España ha salido a las calles y no volverá hasta tener una respuesta satisfactoria. Los taxis llaman a la protesta al tiempo que piden disculpas a los usuarios. Además, han organizado servicios mínimos gratuitos. Gente con movilidad reducida, señoras embarazadas, toda la gente que lo necesite, servicios de diálisis, de médicos, vamos a seguir dándoselo, el servicio mínimo gratuito. Pero además gente, lo sentimos por el pueblo, pero no podemos trabajar. Estos paros se producen como consecuencia de la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del Reglamento de Barcelona que limita las licencias VTC. Precisamente uno de estos vehículos sufrió ayer una agresión al ser volcado por un grupo de taxistas en el aeropuerto de la capital condal. La asociación Unauto VTC ha denunciado las agresiones sufridas en los últimos días y califica los paros de los taxistas como un chantaje. Por este motivo, pide al gobierno que actúe. Urgimos al gobierno a que recupere el control de las calles urgentemente. Es totalmente inaceptable y es un despropósito que el sector del taxi, en la defensa de un monopolio del que llevan disfrutando tantísimos años, sean capaces de secuestrar una ciudad como Barcelona y ahora también Madrid. El Ministerio de Fomento ya ha anunciado que en unas horas convocará reuniones para la próxima semana con las principales asociaciones del taxi y de vehículos VTC con el fin de intentar llegar a un acuerdo sobre la problemática que les afecta.